El concejal de Economía y Hacienda, Antonio Martínez, se ha referido al recurso contencioso administrativo presentado recientemente por el concejal del Partido Popular, Juan Carlos López Garrido, en contra de la aprobación definitiva de los presupuestos municipales de 2010, denunciando que se trata de una demanda electoral que no llegará a hacerse efectiva este año al presentarse 79 días antes de que termine la ejecución de este presupuesto. Estamos hablando de una demanda puramente electoral, ni más ni menos, una demanda electoral que no persigue otros fines que el poder decir de aquí en adelante que el Partido Popular ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra los presupuestos del año 2010, porque eficacia administrativa no va a tener absolutamente ninguna, absolutamente ninguna, pero sí que habrán pensado que les va a permitir que durante la próxima campaña electoral poder decir que el Partido Popular ha impugnado o ha recurrido, como le quieran ustedes llamar, el presupuesto del año 2010. Antonio Martínez considera que esta es la única lectura que puede hacerse de esta demanda, teniendo en cuenta la ausencia de propuestas por parte del Partido Popular durante el debate de los presupuestos de 2010 y la falta de información que presenta el recurso sobre los verdaderos motivos que lo fundamentan. A mí me gustaría saber, primero, en base a qué el Partido Popular presenta esta demanda, porque ni siquiera lo anuncia, no dice cuáles son los motivos que le llevan a recurrir este presupuesto. Y, en segundo lugar, qué buscan con el recurso ahora anunciado, porque cuando lo quieran formalizar prácticamente se habrá consumido la totalidad del año 2010. Hace, a nuestro modo de ver al menos, un muy flaco favor tanto al ayuntamiento como a la ciudad, el que en vísperas electorales, y esto a nadie se le escapa, el Partido Popular no se le ocurra otra cosa que, en vez de hacer propuestas donde debe, que es en los plenos y cuando se debaten los asuntos, no se le ocurra otra cosa que judicializar, no ya el presupuesto del año 2010, que yo creo que todos sabemos que no va a tener incidencia ninguna porque no va a haber fallo en este año, sino intentar judicializar las propias elecciones municipales. Ante estas declaraciones, el concejal del Partido Popular, Juan Carlos López Garrido, ha señalado que no se trata de una decisión electoral, sino responsable, que el Partido Popular ya había anunciado que llevaría a cabo, una vez que agotaron la vía administrativa, para dejar que sea la justicia quien decida si existen o no irregularidades en estos presupuestos y que actúe en consecuencia.